Que la gente lo que está mucho más cansado es de ustedes, señores políticos, que de los medios. Porque en definitiva, la gente no come, la gente no tiene trabajo, la gente no puede irse de vacaciones ni comprarse una casa, no por los medios, sino por ustedes, entre otras cosas, por un intendente que... Tenemos el audio de Igi, de en plena pandemia, donde decía que encubría, entre otras cosas, a los que distribuían droga en las ambulancias. Entonces, porque los males de la gente no los generan los medios, los generan quienes deciden y gestionan, que son ustedes, Igi. ¿En serio realmente creen que desde los medios se gobierna? No se gobiernan los medios, se gobierna desde los lugares donde se gestiona. Y en todo caso, si les molestan las malas noticias, gobiernan bien, porque la verdad es que no se pueden inventar. Yo no voy a inventar el 42% de pobres, que se está, producto de los distintos gobiernos en la Argentina. El 50% de inflación no se lo inventa desde un medio.